Cultivar la tierra para obtener sus frutos es una práctica llevada a cabo por la humanidad desde hace miles de años. El hombre ha sabido vivir en la tierra y de la tierra, formando parte de sus ecosistemas y contribuyendo con su actividad y la actividad agrícola al ciclo elemental de la vida. Sin embargo, algo que los agricultores siempre habían hecho siendo respetuosos con la tierra, finalmente por varias causas el hombre lo ha desvirtuado en pro de los intereses de unos pocos. La introducción de los cultivos convencionales en un modelo de mercado capitalista presenta un escenario donde la tierra se sobreexplota, se desvirtúan los productos de temporada, se manipulan y alteran genéticamente la semilla, se usa y abusa de productos químicos y pesticidas y se rompen los ciclos de alimentación y los ecosistemas. La agricultura ecológica está basada en el cultivo de las plantas sin el uso de productos químicos de síntesis y asegurándose de que sus semillas no hayan sido manipuladas genéticamente. La horticultura ecológica es una manifestación clara en la lucha por un mundo mejor, es querer hacer productos sanos, organoelécticos, es decir, con color, olor, sabor, como antiguamente. Para el creador del método de agricultura ecológica, Gaspar Caballero de Segovia, este es un modelo sostenible, rentable y potenciador de la economía local. Es volver a los productos de temporada, al mercado y al consumo responsable. La agricultura ecológica no es solo una forma de cultivo, es una filosofía de vida, una actitud de pensamiento y una vuelta a nuestros orígenes, aquellos que duraron miles de años y que parecía que habíamos olvidado. Bueno, ahora mismo yo me siento orgulloso de estar en un sitio como este porque 32 años después ya se nota. Antes estaba loco, te decían de todo, pero ahora ya ve que, además, es una cosa demostrativa que cada día va más, más gente, más creen en ello. Y es normal, estamos comiendo cosas sin venenos que para mí es muy importante. Y se pueden hacer, eso es lo más importante, que se pueden hacer, que dicen que no. Pero yo empecé hace 32 años y no ponían ni azufre a las tomateras, ni a las patateras, en nada, ningún producto, sino un buen compost y cuidar no la planta, sino la tierra. Y he demostrado que es posible. Entonces, claro, lo que ha costado mucho, pero ahora mismo ver un sitio como este que están vendiendo, que hay de todo, demuestra que es verdad. Se ha tardado, sí, pero yo creo que ya estamos, ya hemos hecho pasos de gigante, que esto era lo que costó mucho en un principio. Vivía de la música, pero hice mi huerto para comer ecológico, porque yo estaba en un sitio, en una isla, y hay un sitio que la puebla, Sopobler, una de las mejores tierras que había antes, y de a base de tanto producto químico, es ahora una de las peores tierras. Y allí, bueno, yo veía que las judías les tiraban un producto químico y no tenían tiempo de espera. Yo qué sé, a los dos días ya volvían a coger a las judías y yo decía, pero qué comemos, ¿no? Es decir, que esto era imposible, no es raro. Y fue cuando empecé a decir, no, hay que montarse un huerto, me puse a montar un huerto, hasta que lo conseguí. Me llevó mi tiempo y sin querer, porque no fue buscado, saqué un método, un diseño y un método de horticultura ecológica, que por cierto aquí en Mallorca hay una finca, finca, ok, Mallorca, aquí en Canarias, la finca El Pilón, que sigue mi método, porque viene a hacer unos cursos aquí hace unos cuantos años, yo creo, creo, del 2009. Y bueno, está encantado, hoy mismo hemos tenido, creo que eran 90 niños de preescolar, padres que vinieron a visitar la finca. Y esto es lo bueno, que hay mucho interés. Lo que sea, todo eso se puede hacer, además, es posible y lo más importante de esto es no tener que tirar ningún producto fitosanitario o lo que yo digo, ningún veneno, porque incluso con mi sistema no he empleado nunca ni los permitidos en la agricultura biológica. Esto es muy importante, es decir, tú sabes que es el gasto que te lleva, primero, el tirar todo esto, evitar todo esto, y esto para mí simplemente haciendo un buen compost, un compost controlado. Y lo demuestro donde quiera, es decir, que son 32 años, no es un día, porque tú haces un día una cosa y te sale bien o grande o lo que sea, pero 32 años yo creo que es suficiente tiempo para poder demostrar que esto se puede hacer. Mi sistema para mí es sembrar muy junto, lo justo, lo que necesita la planta, que es decir, en poco espacio, hace mucha producción. Lo explicaré de otra manera para que se me entienda. Lo que un agricultor ecológico o no ecológico haga en una hectárea, yo lo quiero hacer en un cuarto de hectárea. Ahora, imagínense lo que estoy diciendo, lo que uno se hace en una hectárea y yo en un cuarto de hectárea. Claro que hay que explicar que hago intercalados de cultivos, es otra manera de cultivar. No pesar nunca la tierra, es muy importante, no cavar nunca la tierra, solamente poner compost en superficie, no enterrada. Pero compost no estiérgol, es decir, hay unas bases y hacer esto, simplemente, claro, en un espacio muy pequeño, cultivar mucho, cuidar mucho la tierra, que es lo que es importante. No se trata de cuidar la planta. Y al revés, normalmente lo que se mira es la planta, hay que la pegar, hay que, no, 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 prevenir. En agricultura biológica tenemos que prevenir, no curar, no tenemos herramientas para curar. En tiestos, en un balcón, pero también en grandes extensiones, porque la gente tiene eso, y dice, eso sí en pequeño. Pero yo digo, a ver, ¿cómo tú juegas? Haces una franja de 10 metros, pones una toma nueva, una toma de riego, y haces 6 metros más. Otra toma y 6 metros, puedes dar la vuelta al mundo, puedes hacer lo grande que tú quieras. Que lo que quieras es con maquinaria. Hoy en día todo está inventado, y si no, se puede inventar, se puede arreglar, ¿no? Es decir, sacar una maquinaria que te vea bien el lugar, no hay pega, la cuestión es tratar bien la tierra. La clave está en la tierra. En la tierra, no en las plantas. Y lo más importante es un buen composto y un buen plantel, una selección. Es decir, que antiguamente nuestros abuelos seleccionaban todo, hoy no. Hoy tú te vas a un viviero y te mandan unos tomates o lo que sea, y tú las siembras, unas coles, y una se te hace así, la otra así, la otra te explica. ¿Por qué? Porque no ha sido seleccionada la semilla. Si esta semilla se hubiera seleccionado de la mejor col, de la más grande, la más productiva, yo qué sé, no, la más sana, tú tienes lo mismo luego, tienes una col sana. Pero claro, como que son maquinaria que te cogen la semilla o lo que sea, pues te vienen de todo. Y uno que no sabe mucho, uno que tiene un muerto pequeñito, siempre en las coles le explican, dicen, qué malo soy. No, no, no es el malo el agricultor, es la semilla que le han dado, el plantel que le han dado, que es malo. Yo, sí, totalmente, yo creo que usted aquí en los mercados, yo nunca había pensado ver en el mercado, cuando empecé en esto, de verdad, de hace 32 años, ver una cosa así. Sí, porque claro, todo el mundo era, en Mallorca, los primeros tres cursos que se impartieron en la cultura ecológica los impartí yo. Pero cuando vi que los agricultores no iban de nada, es cuando dije, no, no hay nada que hacer, hay que ir a las escuelas, a los futuros agricultores y a los futuros consumidores. Y bendita la idea, ¿no?, porque hoy en día hay gente que yo, derecho, niño de preescolar, derecho, y hoy en día hay algunos que es agricultor, ecológico. Así es que esto para mí es lo más, bueno, me siento muy orgulloso. ¡Gracias! ¡Gracias!